Muy buenas a todas familia y pichanguera y bueno como pueden ver chicos en el título y en la miniatura así es Vamos a hablar de Bernardo Cuesta, el 9 de Melgar, ese 9 que sensacionó a toda América en el sudamericano de la temporada pasada Y bueno, de que saltó esta noticia pues saltó de que hace unos pocos días se acaba de anunciar que Bernardo Cuesta logró la nacionalización peruana Es cierto que el año pasado ya se estaba tramitando esto, Bernardo Cuesta ya había presentado bastantes intenciones de poder nacionalizarse peruana Y de poder jugar por la selección peruana, así que bueno chicos, vamos a hablar un poco de todo esto en el video de hoy Así que bueno, disculpenme si me estoy trabando, así que bueno chicos, sin más que decir, empecemos Pero antes de seguir con el video te invito a que me sigas en Twitter, arroba pichanguero-bajo Donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción Así que bueno chicos, empezamos, empezamos Y bueno, la gran pregunta del video ¿Podrá Bernardo Cuesta jugar con la selección peruana? ¿Es posible? Así que bueno, ya el año pasado ya se había hablado bastante de esto Yo ya había leído un que otro periódico hablando sobre este tema De que Bernardo Cuesta quería nacionalizarse peruano Y de que quisiera, y bueno pues, si podría jugar en la selección peruana El tema es este Que hasta el año pasado ya se había visto de que Bernardo Cuesta Para jugar en la selección peruana Tendría que estar viviendo 5 años seguidos en el Perú O sea que no podría jugar con la selección peruana hasta el año 2026 Que en ese entonces ya estaríamos hablando de un delantero de 36 años Ok, creo yo que un delantero ya bastante veterano Pero que pasa que hace unos pocos días se acaba de anunciar Bueno, pues la nacionalización de Bernardo Cuesta Para que pueda jugar con la selección peruana Así que en esta próxima convocatoria que Reynoso lo sacará Supongo que para el jueves ya estará la convocatoria de la selección peruana Para los amistosos entre Marrocos y Alemania Si Reynoso quiere, puede convocar a Bernardo Cuesta Y a ver, ¿es viable? ¿Es viable esto? ¿Puede entrar en la escama de Reynoso? ¿Puede entrar en el equipo? Y creo yo, la verdad que me alegra decir que sí Me alegra decir que sí Y bueno, voy a explicar esto ¿Por qué? A ver, creo yo que no hay ninguna duda de la capacidad goleadora que tiene Bernardo Cuesta Estamos hablando de un jugador espectacular Un jugador que está brillando desde hace mucho tiempo en el fútbol peruano O sea, en el club donde hay estado Obviamente su pico fue en el Melgar Donde ya tuvo tres etapas distintas Es cierto que se fue al extranjero y A ver, le fue bien y le fue mal, por así decirlo O sea, digamos que en el extranjero fuera de Perú Tuvo una carrera bastante irregular A excepción de, obviamente Los pasos por Melgar Pasó como que, bueno pues Primero, debutó en el año 2008 O bueno, 2009, sí, 2009 Debutó en el año 2009 En tiro federal de Argentina Estuvo hasta el 2012 Después estuvo su primera etapa en Melgar Desde el 2012 hasta el... Hasta... Bueno, desde el 2012 hasta el 2014 Si mal no lo recuerdo Después de esta temporada 2014-2015 Se fue a jugar a Bolivia Al de Strongest Donde, bueno pues No lo fue tan bien que digamos Marcó un par de goles, pero nada más Después volvió a Melgar En el año 2017 Volvió a irse Esta vez se fue a Junior de Colombia Y después también a A Huanchipato de Chile Dos clubes, por la verdad que Entre esos dos clubes solamente anotó Dos goles o algo así Por ahí Y después se fue a jugar a Tailandia En el año 2020-2021 Hasta su regreso Desde hace unos cuantos años Y bueno, antes de eso Tuvo un paso por Puebla Pero a ver, estamos hablando de un goleador En el fútbol peruano ¿Ok? Dejámoslo ahí en claro Un goleador en el fútbol peruano No en el fútbol internacional Y ya tenemos bastantes casos De estos jugadores que Solamente brillan en el fútbol peruano Y que sirven bastante En el fútbol nacional En el fútbol En la selección peruana Estamos hablando de quien Melgar Jugó 259 partidos En el que marcó 133 goles Números la verdad Muy buenos No, disculpen 156 goles En el fútbol peruano Algo que la verdad Sorprendente El año pasado Deslumbró a todos Marcó 8 goles en la sudamericana Hubo una locura La verdad Así que bueno Mi opinión creo yo que A ver La selección Está en busca de un reemplazo Para la Paula Creo yo que Todo eso está de acuerdo Creo yo que Todas las posiciones necesitan Un recambio Para decirlo Pero creo yo que Necesitamos un sorprendente Para la Paula Ormeño No ha terminado de convencer Me gustaría que le dieran Más oportunidades Supongo que Espero que Reynoso Se las dé Después Ruiz Díaz Está amufado Con la selección Cada partido Con la selección Es no gol O sea Tiene que pasar A ver Cae un meteorito Antes de que Ruiz Díaz Vuelva a meter Un gol Con la selección Así está Después Valera Está en un momento La verdad Bastante malo Paolo Guerrero Ya tiene una edad Bastante avanzada Es cierto que Anotó con Racing La semana pasada Pero igual No creo que Juan Rey No se lo tenga en cuenta Para un proceso De cuatro años Y bueno Ya por otro lado Tenemos otros casos Como Luis Iberico Que marcó gol En el último Mistoso de Perú En noviembre En el noviembre pasado Pero Es cierto que Luis Iberico Se toma un poco Como un segundo Delantero y tal Un poco partiendo Como la izquierda Un poco de extremo Delantero Así que Digamos que De un suplente Nueve nueve Como lo puede ser La Paola A ver Si me das a Bernardo Cuesta Yo contento Yo más que contento Obviamente De contar con Bernardo Cuesta Como suplente La Paola Me parece espectacular Es cierto que No es un jugador Tan joven Como Yo que sé Como lo puede ser Un Un Iberico O un Zucar Pero igual Igual Creo que Nos puede rendir Bastante en este Nuevo proceso Llegaría al próximo Mundial con 37 años Una edad Bueno Obviamente Ya una edad Muy avanzada Pero Igual 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 Con tal que nos aporte Gol Es con tal que nos aporte Su Su este Sus remates Y tal Encima que es muy bueno Combinándose con los laterales Y con los videocampistas O sea No es un nueve Anclado al área Como lo puede ser Santiago Gormeño No es un nueve Como digamos Como la podula Que puede bajar a veces A asociarse muy bien Tiene muy buen control De la pelota Y tiene Y bueno Pues su definición Es espectacular Así que creo yo Que un delantero Que nos puede servir Bastante En este nuevo proceso A mi me gustaría Una delantera Así O sea En ese delantero Centro Me encantaría Pues que tuviéramos Un lapadula Y ya en el banco De suplentes A un Bernardo Cuesta Para alguna segunda parte O a lo mejor Le puede dar competencia Chicos como Valera Para que se Empiecen a despertar Porque siento que Valera Ya está más o menos Ahí asegurándose Su puesto Y obviamente Estamos hablando De que Reynoso Está jugando Con dos nueves Últimamente A mi me encantaría Ver Un lapadula Y acostado Iberico Por así decirlo O ya en el banco De suplentes A un jugador Como Bernardo Cuesta Que nos podría aportar Demasiado La verdad es que es una selección Que me está gustando Bastante Es una delantera Que Bernardo Cuesta Puede reforzar Muy bien Como suplente De la padula Ya hemos visto En las eliminatorias pasadas Como sufríamos Con la padula No podíamos Con el rumenio Porque no nos daba Ese gol Que nos daba Este Muy bueno El peruano Por decirlo El peruano italiano El Gianluca La padula Y creo yo que Es algo que Podemos Dejar de sufrir Con un jugador Como Bernardo Cuesta Espero yo Que entre En la próxima convocatoria Espero yo Son dos amistosos Fuertes Los de Marruecos Y Alemania Ya voy a estar hablando De ellos Cuando salga la convocatoria Que estará el draft Aunque este jueves Así que Si o si van a tener Videos de la selección Uno o dos Videos de la selección Bueno hasta tres Tres videos de la selección Esta semana Así que No se los pierdan Dejenme Bueno pues Dejen ya su campanita Activen la campanita Y suscríbanse al canal Y bueno chicos ¿Qué opinan de esto? ¿Les gusta Bernardo Cuesta Para la selección? Si fueran Juan Reynoso ¿Lo llamarían? Es una gran desventaja A su edad Recordemos que Yaluca la padula Tiene exactamente La misma edad Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado Bastante este video Dejen su tremendo Like si es así Déjenme acá abajo En los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Convocarían a Bernardo Cuesta? ¿Entraría en el esquema De Juan Reynoso? Que como ya podemos ver Está jugando con dos delanteros Así que ¿Cómo lo verían? ¿Como un suplente de la padula? ¿O como un acompañante de la padula? Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado Bastante este video De que es un tremendo De que es así Y conmigo será Hasta la próxima Un saludo ¡Suscríbete!